Yo nací Yo nací Yo nací entre rumberos Yo nací entre soneros Donde tocan rumba y guaguancón Y se inspiran de corazón Yo quisiera que ustedes comprendieran Lo que siento al cantar este son Malos rumberos y bailadores Que me llenan de inspiración Malos rumberos y bailadores Que me llenan de inspiración Por eso yo cuando escucho el tambor Llega mi vida gran emoción Por eso yo cuando oigo el tambor Llega mi vida de gran emoción Yo nací entre rumberos Entre rumberos quiero seguir Yo soy el hijo de la rumba Mi padre es el guaguancón El tambor tiene cadencia Yo le pongo la sazón Yo nací entre rumberos Entre rumberos quiero seguir Pues llevo en mi corazón El alma de un gran rumbero Que regala su fregón A todo el mundo entero Yo nací entre rumberos Entre rumberos quiero seguir Esta rumba que te traigo Esta rumba que te traigo Yo te la dedico a ti Para que siga el guarachaldo Con sabor y mucho swing Yo nací entre rumberos Entre rumberos quiero seguir Cuando comienza la rumba De fin que no tiene fin Suena quinta y tumbadora Nunca la deje morir Música 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 Ahora sí Yo vengo a sonar tu estampo Ahora sí Ahora sí Yo vengo a sonar tu estampo Ahora sí Música Oye, te agradezco Este es el objeto de la resistencia Los hermanos Milo y Luisito Carrió Música Yo vengo a sonar tu estampo Para que escuchen Todos los rumberos Vengo a sonar tu estampo En todo y todo el mundo El traguero Vengo a sonar tu estampo Que siga sonando la rumba Oye Baila, baila, baila Para que lo bailen Los pueblos Bailando Y vengo a sonar tu estampo Y vengo a sonar tu pedico el tambor Vengo a sonar tu estampo 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 Vengo a sonar tu estampo